Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien, parte 23 de la guía de Pokémon Pletas sobre Silver Fatlock y por fin estamos delante de la Calle Victoria, estamos aquí con nuestro Lugia Shiny, ya sabéis que lo conseguimos hace dos partes y bueno, ya tenéis aquí mi equipo, como siempre voy a poner el más débil delante, que va a ser en este caso... voy a poner a Gaia, ya que Regi, a ser legendario, pues lo consideraremos un poco mejor que Gaia vamos a ponerlo delante y vamos a entrar por fin aquí, en esta casita, para que vean que tenemos todas las medallas sin ellas no podíamos llegar hasta aquí, porque no tendríamos cascada y no podíamos pasar, así que no tiene sentido esto pero bueno, solo pueden pasar los entrenadores que demuestren su valía, oh, las 8 medallas de Yoto, le ruego que pase por favor en fin, aquí tenemos el monte plateado por la izquierda, aquí tenemos Ciudad Verde por la derecha y por aquí llegamos a la Liga Pokémon, así que vamos a cruzar la Calle Victoria, ahí hay un Graveler por cierto vamos a meternos los super repelentes para cruzar, esta calle es la que más me gusta de todas porque no hay ningún entrenador, está desierta del todo, es una Calle Victoria en la que no hay ningún Pokémon no hay ninguno, vale, no tengo fuerza, no tengo nunca nada, eh, o sea, me faltan todas las MTs por poner las MOs a ver, fuerza, vamos a ponerse a alguien, tendrían que ser objetos clave las MOs no ponérsela a los Pokémon, es una mierda ponérsela a los Pokémon en fin, vamos a quitarle a Sakisaki algún ataque, ¿por qué no? vamos a quitarle el Rizo de Defensa ya que no lo usamos, aunque tengamos desenrollar no voy a utilizar el combo nunca, yo creo que nunca lo voy a usar y vamos a empujar a esta roca, venga, aquí usar fuerza, sí Sakisaki va a usar fuerza, venga ahí está, pues fuera la roca, vamos a seguir avanzando parece que no hay ningún Pokémon más fuerte que Goren porque si no aparecerían Pokémon salvajes, así que mejor, mucho mejor vamos a coger la Pokémon que contiene una poción, mira, me vendrá bien para la liga me puede venir muy bien la poción, no, no, en verdad no creo que me sirva para nada y vamos a seguir avanzando, a ver vamos por aquí y chan, 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 Pokémon salvaje que está más fuerte o igual que yo Raihorn nivel 35, igual que Gaia o está 34 Gaia, está 34 vale, ¿me deja escapar? me deja escapar, vale por cierto, el primer Pokémon de la cua y no tendría que haber escapado, ahora que lo pienso es más, creo que incluso Raihorn pesa más que Sakisaki o sea, mucho cuidado con eso, no sé cuánto pesa Raihorn, voy a buscarlo ahora mismo vale, ya lo he mirado, o sea, pesa menos Raihorn por poco que Sakisaki, pero pesa menos es curioso que pesa menos, de todas formas, un Pokémon hecho planeticamente de rocas y cosas así pesadas que no, un Pokémon que es muy gordo y ya está pero pesa un poquito menos, pesa 115 kilos Raihorn así que pesa menos que Sakisaki vale, aquí tenemos rocas para mover, no necesito mover estas rocas, voy a seguir avanzando por aquí ver con Luya porque así me aseguro que no salen Pokémon salvajes y no me molestan vamos a ir por aquí se parece bastante la... bueno, se parece bastante es igual prácticamente que la... que la calle Victoria de Pokémon rojo y azul, ¿no? pero al fin y al cabo se supone que es la misma es decir, estamos en el mismo punto donde era la calle Victoria de Pokémon rojo, azul y amarillo así que tiene que ser prácticamente igual, claro, o sea, tiene que ser la misma aquí hay un agujero, vamos a tirarnos por aquí seguimos avanzando aquí hay una roca, la vamos a apartar, la vamos a poner... la voy a apartar del todo porque, bueno, es que el objeto ese no va a ser nada útil voy a perder el tiempo para coger algo que no va a ser útil pero bueno, vamos a ver qué es, va, venga vamos a mirarlo uno ha restaurado todo, hombre para la liga puedo irme bien, así que tampoco me voy a quejar porque no he perdido tanto tiempo para cogerlo vamos a seguir subiendo calle Victoria, si es que es la misma que la de oro o plata y cristales igualita, igualita, igualita ya acabamos aquí dentro de poco subimos por aquí ¡Ey! ¿qué está pasando? o sea, ¿qué? ¿por qué he vuelto? ¡Ah! que podía esquivar eso, madre mía, pues parecía que no, ¿eh? aquí una Poké Ball, vamos a cogerla que contiene una Ultra Ball y recuerdo que quizá era el rival no recuerdo si lucha o no, eso sí que lo tengo bastante olvidado si el rival quiere luchar o no de repente deja de hacer efecto vamos a utilizar de nuevo el Super Repel para llegar ya a sanos y salvos vale, me tengo que tirar, vamos a tirarnos por aquí que hay una Poké Ball, ¿vale? o sea, tampoco era nada súper útil más PS, bueno, 10 puntos de esfuerzo en PS gratis gracias, juego, supongo vamos a subir calle Victoria, ahora estoy en... sí, donde quería estar, perfecto y aquí es donde será el rival, como os decía, ¿eh? o no, un momento, ¿dónde estoy? no estoy donde tenía que estar ¿o sí? ¿sí, no? sí, 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 aquí se acaba la calle Victoria vale ahí está nuestro rival, ahí está Silver vas a participar de la Liga Pokémon creo que estamos muy cerca de la salida de la calle Victoria estamos delante, ¿no la ves? pero si te has dado cuenta por aquí no hay ni un solo entrenador ¿ya? ¿los han matado todos o qué? si tú has conseguido llegar hasta aquí no debes de ser tan patético como ellos pero no irás mucho más lejos prepárate porque pienso hacerte pedazos aquí mismo de todas formas creo que fueron un poco vagos ya no poner ningún Pokémon en... en la calle Victoria, ningún entrenador, perdón en fin, combate contra el rival Silver que tiene 6 Pokémon esta vez mucho cuidadito y empieza con Sneasel vale, yo voy a dejar el Uia de momento para acabar con él luego ya puedes decidir qué Pokémon saco contra cada Pokémon del rival vamos con Aero Chorro con ese tipo de hielo por Stab te voy a quitarle bastante ahí está le dejamos en vida roja y una finta la cual nos afecta mucho por tipo pero no tanto por potencia bueno, vamos a acabar con él de un vuelo no sé por qué me hace ilusión de hacer vuelo que hace mucho que no lo hago a ver si hace poción o qué viento helado, vale pero falla y vuelo acabamos con Sneasel ya a partir de ahora pues como el juego me avisa siempre de qué Pokémon va a sacar el rival ya podremos saberlo Magneton y es que viene Pokémon contra Magneton vamos a sacar a Gaia para meterle un terremoto ya sabéis que Magneton es esos Pokémon que engañan que no tienen levitación ni levitan ni son voladores ni nada así pese a que no toca en el suelo y su sprite lo demuestra que no toca en el suelo pero terremoto le afecta Bomba Iman me pregunto cómo es una Bomba Iman me ha dolido suelo de pensarlo no sé no me imaginaba una bomba de Imanes no sé es una cosa muy extraña bueno, vamos con terremoto a acabar con este Magneton que por cierto me encanta Magneton con mi nave evolutivo es un Pokémon genial y se va fuera ahí está vale Gaia se recupera con los restos con la Campana Concha perdón y va a sacar a Meganium el rival su Pokémon inicial por fin lo vemos que es Meganium vamos a ganarle con el Aerochorro de Lugia sinceramente es lo que mejor nos viene en este caso y ya os digo que Lugia va a ser el saldapartidas en la liga creo yo si no lo matan si no nos lo consiguen matar y vamos a hacer Aerochorro vale un solo golpe por Meganium me da pena porque me gusta mucho el diseño de Meganium es más yo cuando empecé a jugar segunda generación empecé con Chicorita pero hay que decir que es el peor de de los tres Pokémon iniciales o sea comparado con Tiplos y Uniferaligator es el peor de los tres el poncito cuando saquen las Megas evoluciones espero que hagan una Mega que sea plantada en plan Whimsicott y que tenga alguna habilidad muy buena porque es que si no el pone Meganium es muy malo no sé no encuentro el que a Meganium sus estadísticas no son malas tampoco pero el Moog Pool que tiene los movimientos que aprende no le ayudan demasiado en fin Haunter hace igual a sombra no es mal que no ha hecho el mismo destino ni nada porque si no estaría Yolanda ahora mismo y sabes por qué no puedes evolucionarlo porque no tienes amigos si tienes amigos puedes evolucionarlo pero no tienes amigos chaval Haunter debilitado y ganamos 999 puntos de experiencia parece un fallo del juego vale cadabra cadabra cadabrita vamos a sacar a Regi ya sabéis que cadabra no aguanta mucho pero el ataque especial que tiene es impresionante incluso el ataque especial de Abra es una pasada es mucho mucho muy 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 grande el ataque especial que tiene tanto Abra como Cadabra como Lakazami sobre todo ya el Mega Lakazami es lo más impresionante que hay y ha hecho reflejo así que le voy a quitar poquita vida porque se ha aumentado la defensa pero bueno Cadabra como os digo tiene mucha defensa ya lo estáis viendo anulación pero falla otro puño mareo y ya está a un toque se debilita este cadabra vale puño mareo otra vez anulación ahora me anula el puño mareo así que no puedo atacarle con puño mareo tendré que pegarle con desarme que por lo menos es efectivo a ver cuánto le quitamos y me hace psico rayo ahora empieza a atacarme por fin psico rayo le quita a regi bueno no está mal tampoco vale no conseguimos acabar con él con desarme como sabéis desarme es malísimo hasta antes de sexta generación es un movimiento muy 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 malo desarme no quita prácticamente nada y si no tiene objeto incluso menos o sea no le quitamos nada pero conseguimos acabar con este cadabra que está al nivel 37 mucho cuidado con el nivel vale no funciona reflejo y voy a sacar a Golbat contra Golbat contra Golbat vamos a sacar a Sakisaki para matarlo a base de golpes cabeza de 38 bueno cuidado ya veo que si has llegado hasta aquí lo tuyo no es solo suerte y si tú has solucionado tu Golbat eso quiere decir que no lo tienes muy contento en fin aire afilado yo me dejo atascado en desenrollar estoy un poco loco ahora que lo pienso vale he sido un crítico porque ya sabéis que aire afilado suelo hacer crítico y vamos con desenrollar que es muy efectivo al ser tipo roca se activa la garra rápida lo cual nos viene mucho mejor desenrollar aunque preferiría que se activara el siguiente turno porque ahora tampoco lo matamos a Golbat ah pues si golpe crítico gracias Sakisaki la verdad es que aquí corría peligro porque si me metía dos aires afilados con crítico me ganaba Sakisaki sin problemas vale silver fuera he perdido he hecho todo lo que pude empecé a entender lo que me dijo aquel maestro de dragones llega tarde hace un mes que lo dijo sigo queriendo ser el mejor entrenador descubriré por qué no pudo ganar y ser más fuerte desafiaré en cuanto sepa y te aplastaré con todo mi poder hasta entonces sigo entrenando lo voy a mola porque está girado en plan no me importa queremos ir a la liga vale me llama Tommy pero no vamos a hacerle caso el cazaducho no es de mierda y llegamos a la meseta añil por fin aquí está la meseta añil que es la liga pokémon vale no recordaba que se llamaba meseta añil en el juego oficial vamos a curarnos aquí no puedo entrar a Lugia porque me echarían de la liga o sea le tendría miedo o algo no sé entonces puedes esperar tu equipo pokémon ha recobrado toda su energía vuelve cuando quieras vale pues vamos a comprar así los objetos para entrar a la liga pokémon por fin a ver revivir no porque si mueren mueren o sea es un un fatlock y si mueren mueren así que vamos a comprar restaurado todo a tope tengo uno vamos a comprar teniendo en cuenta que no puedo curarme en combate solo puedo comprar 16 madre mía que cara está la vida en este juego 16 sí madre de dios vale bueno tengo que comprar hiper pokémon que restaurado todo soy un poco tonto voy a ver si tengo algún nugget para vender una pepita o algo así nugget ahí tengo la pepita vale vamos a vender la pepita conseguimos 5000 y con ella vamos a comprar algunas hiperpociones ¿cuántas tengo? 10 ah bueno tengo bastantes vamos a comprar 4 y yo creo que con esto ya voy más que sobrado vamos a intentar vender algo más pero no tengo nada más que valga mucho dinero y que no me sea útil por desgracia voy a vender los revivir puedo vender los revivir sí voy a vender los 3 revivir porque no me sirven para nada y vamos a comprar otro par de hiperpociones ahí está y con esto yo creo que vamos súper sobradísimos lo que el problema es es más que nada la liga que son entrenadores muy buenos pero aún así podemos ganar vale primer entrenador tipo psíquico no tengo nada de tipo siniestro efectivo no tengo ningún pokémon con triturar ojalá Raikov estuviera aquí no tengo MT de tipo siniestro por lo que estoy viendo si la tengo no la estoy viendo a ver tengo embargo y vendetta a ver si alguien puede aprender vendetta vamos a ver vendetta no la aprende nadie o sea que todavía peor embargo nada no sirve para nada garra hombrilla o bola sombra pueden serme útiles vamos a ver bola sombra solamente Lugia aprenda bola sombra y no puede saber el combate Lugia vale Lugia y Saki Saki aprenden bola sombra ambos vamos a ponerse la Lugia ya que es tipo psíquico o sea me parece que la liga solo va a jugar la Lugia porque los demás peligran muchísimo lo malo es que tengo que quitar el ataque de agua le voy a quitar hidrobomba porque luego le puedo poner surf y ya está más o menos se compensa el cambio de hidrobomba con surf no pasa nada vale pues bola sombra más que nada para poder pegar a alguno de los pokémon y me parece que vamos para adentro ya esto puede enseñarle respiro a Lugia porque para poderlo curar pero bueno aquí vamos a gastar las MTs es un problema aquí no lo duran para siempre las MTs tengo respiro y sí que voy a gastar a Lugia para poderlo salvar de muerte segura será mi forma de curarme dentro de la liga y vamos a quitarle es que joder voy a quitarle vuelo porque el ochorro no me sirve para nada ahora bueno vamos a quitar el ochorro aunque sea el movimiento característico al menos tenemos vuelo para poderle pegar me sale muy mal ya recuperaré con el recuerdo de movimientos pero es que sin respiro Lugia lo va a pasar mal así que vamos para adentro entrando aquí se llega a la sala del alto mando sus miembros son muy poderosos una vez dentro ya no podrás echarte atrás así que si pierdo y me matan algún Pokémon pierdo aquí el fatlock porque si me matan algún Pokémon se acabó o sea me quedaré con un poco menos para todo el alto mando vamos a esto es el vamos el mayor reto que me he encontrado nunca en todo el fatlock vamos a quitarle a Reggie el objeto que lleve que es el pañuelo seda vamos a darle el repartido de experiencia para que vaya a conseguir algo de experiencia dar Reggie ya el bugia vamos a equiparle alguna valla algo que le pueda curar y salvarle a ver que tengo tengo la valla Wallot pero no me va a servir no quiero algo como la valla Cidra por ejemplo no necesito tampoco nada así muy extraño valla Aranja no tengo Cidras vaya 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 nunca mejor dicho bueno pues vamos a ponernos la valla Drash y por si acaso estos Pokémon tienen algún ataque fantasma que no creo pero quien sabe los Pokémon psiquicos tienen ataques fantasmas y no me fío de esto vamos a luchar contra Mento y venís a la liga Pokémon permítate que presente me llamamos Mento y me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico y por fin me han aceptado en el alto mando solo puedo seguir mejorando es imposible que pierda vale pues contra Mento es Menalto Mando de la liga Pokémon que tiene 5 Pokémon a ver el nivel mucho cuidado con Mento que es el primero pero tampoco es nada flojo y saca Chatu nivel 40 vale son unos fuertes con Luya por suerte en esa que Luya está el 45 y vamos a hacer bola sombra ya parto de bola sombra para ganar a los Pokémon rivales menos mal que tengo las MTs me sabe mal gastarlas pero al fin y al cabo es lo que toca y es muy eficaz y consigue aguantar ida y vuelta tipo bicho tipo bicho pero con su volador me da igual vale cambia a Chatu y saca otro Pokémon psíquico así que no importa saca a Jinx buah o sea esto es mucho peligro Jinx porque al ser tipo volador yo peligro mucho con este Jinx bola sombra a ver si consigo vale mitad de la vida puño hielo cuidadito cuidadito vale no me quita mucho pero me lo congela no es posible no es posible que me hayan congelado a Lugia no es posible o sea o lo consigo recuperar rápido o estoy perdido vale es mi eficaz no conseguí quitarle mucho Lugia está congelado buah no me ha creado puesto respiro pero como no se descongele rápido tenemos un problema serio solo puedo hacerlo una vez más el respiro ya no está congelado menos mal menos mal en fin respiro ahora somos tipo psíquico solo por lo tanto el puño hielo no nos quita mucha vida ya que con respiro como sabéis esperemos el tipo volador ahí está voy a hacer respiro de nuevo ya por recuperar toda la vida espero que no me vuelva a congelar espero tener tan mala suerte pero joder me ha asustado mucho la congelación de Jinx puño hielo vale no me congela somos más rápidos vamos con bola sombra y menos mal que tengo un pokémon que tiene acceso a recuperarse como Milotic que también tiene recuperación o como Lugia que tiene respiro porque si no estaría en un aprieto ya que como sabéis en mis fatlock en mis nudelock no me recupero en combate solo fuera de él aunque mucha gente me dice que es al revés tengo que estudiarlo bien para la siguiente vez que haga un fatlock un nudelock un random block lo que sea curarme cuando toque porque bueno claro depende de cada persona no cada uno lo hace cuando quiero al fin y al cabo pero no sé lo quiero hacer bien no quiero hacerlo cuando me salga las narices quiero seguir las manos un poco oficiales de los nudelock vale Lugia subió a nivel 46 sin subir de nivel y va a sacar a chatu como sabéis tiene dos chatus no sé por qué le gusta un dato a este entrenador a mento que es muy misterioso por cierto además creo que es malo en el manga de Pokémon que por cierto no me acabo del manga de Yoto tengo que acabarlo y por cierto ahora que me fijo ¿por qué todos los Pokémon de mento son hembras? quiero decir es la misma teoría de que todos los entrenadores siempre tienen Pokémon de su sexo es decir si un entrenador es un cazabichos chico todos sus Pokémon son machos pero mento tiene Pokémon hembras o sea es muy curioso esto en fin Lugia se encuentra confuso cuidado con la confusión que nos puede fastidiar bastante y nos pegamos a nosotros mismos vale poquito vida porque no tenemos mucho ataque y ataque tipo fantasma lo había predicho ataque fantasma se activa la valla menos mal que lo he visto venir y a ver cuánto me quita con la valla de Arashy vale me he quitado el golpe ha sido un crítico me ha quitado una basura por lo tanto aunque no tenga la valla ahora tampoco me quitará tanto está tan confuso que se pega a sí mismo viento a ciega o bala sin valla vamos a ver cuánto me quita vale aunque meta un crítico ahora no me va a matar voy a hacer respiro intentando desconfundirme respiro menos mal así de paso me quito la confusión lo verdad es que viento a ciega me afecta por tipo psíquico no por tipo volador por lo tanto me sigue haciendo bastante daño el viento a ciega vale es muy eficaz ahora sí vamos a pegarle con bola a sombra porque no estamos confusos estamos confusos todavía madre mía Lugia vale menos mal que has pegado porque si no ya vamos es para llorar ahí está vida roja no vida roja no ha sido un crítico ha sido un max damage increíble vale pues lo otro ha sido un minimum damage desde luego sube a reja el 35 y va a sacar a executor executor le gano tanto por tipo volador como por tipo psíquico o sea por tipo fantasma quiero decir por buena sombra pero por esta voy a pegarle con vuelo ya no está confuso Lugia vámonos para arriba ya hay que hacer executor reflejo vale se aumenta la defensa física o sea que el vuelo ha sido tan buena idea porque si hubiera sido aerochorro lo hubiera pegado primero y además sería ataque especial no ataque físico pero aunque tenga reflejo le he quitado bastante vida no está mal del todo hipnosis y me duerme a Lugia bueno peligro con esta con este sueño tampoco tiene mucho con lo que pegarme executor creo yo o sea ataques con los que me pueda matar más bien pocos bomba huevo pero falla a ver si nos despertamos se despertó y vuelo otra vez venga tira bomba huevo si quieres maldito bomba huevo pero falla ahí está y vuelo tenemos casi muerto ya bomba huevo otra vez así que acierta por suerte por suerte para él digo yo porque vamos a hacer bola sombra y restaurado todo que le recupera toda la vida bueno no pasa nada volver a empezar se le ha acabado el reflejo así que tengo que volver a hacerlo vamos con bola sombra que es especial que le quitamos más que con vuelo o sea que voy a hacer bola sombra otra vez va mucho mejor ya lo estoy viendo que lo tenga esta me va mucho mejor bola sombra que no vuelo también por la defensa especial de executor que es muy pobre y acabamos con uno de los pokémon con más debilidades de todo el juego comparado con aurorus vale solo le queda slow bro vamos contra slow bro que es un pokémon muy complicado de derrotar por su tipo su defensa no tanto defensa especial por suerte y cuando saquen los remakes de yoto en sexta generación espero que tenga mega slow bro vamos con bola sombra mitad de la salud bueno amnesia uff o sea tenemos un slow bro que tiene tanto defensa física como defensa especial hasta que no llegue a cero mi poder es infinito aún no me doy por vencido vale bueno vamos con bola sombra le quitaré muy poquito y luego tener restaurado todo ese es el problema pero bueno es lo que toca a ver que hace este slow bro maldición para aumentarse el ataque la defensa madre mía o sea tiene mucha defensa especial tiene mucho ataque y tiene mucha defensa madre de dios restaurado todo o lo meto a un crítico para evitar el amnesia o yo que se como voy a ganar este tío a ver le quito una basura a mi no le quedan restaurado todos ya pero yo no estoy quedando sin buenas sombras también me quedo sin pps y ya no puedo hacer nada a ver mitad de la salud a ver que va a hacer maldición para aumentarse aún más el ataque madre mía cuando me pegue el slow bro este como tenga puño o hielo o alguna cosa así luego ya se va al otro barrio madre de dios vamos con otro bola sombra vamos a intentar acabar con él ojalá sacar crítico que nos lo quitamos de encima no es crítico y hidropulso ataque especial haciendo maldición no tiene sentido lo que está haciendo pero vale o sea hace hidropulso hace maldición para aumentarse solo la defensa el ataque le da igual estamos confusos vamos a intentar salir de la confusión y no no ha sido posible bueno no pasa nada maldición otra vez madre de dios el puto slow bro este está dopadísimo tiene maldición tiene amnesia hidropulso y último ataque espero no sea físico porque si no voy a llegar muy fuerte como maten a Lugia madre mía estoy muy nervioso como Lugia no se desconfunda estamos perdidos vale menos mal buena sombra por favor Lugia acaba con él acaba con él Lugia acaba con él acaba con él menos mal menos mal que este logro es medio tonto ya se me va por la cara y conseguimos ganar a Mento solo con Lugia y sin tener ninguna baja en el equipo no me lo puedo creer no ha costado tampoco tanto como pensaba en fin ganamos a Mento y podemos seguir nuestro camino por la liga Pokémon hacia el siguiente entrenador que en este caso es un veterano bueno veterano no claro no es Bruno es Koga este por cierto es Koga que tiene un poco la cara de Gery O que por cierto parece un poco Gery en fin acabo esta parte aquí en la siguiente pues me enfrentaré contra Koga espero que os haya gustado esta parte voy a curar a Lugia antes de nada con el no con la hiperpoción porque en total no necesito nada más que la hiperpoción y ya acabo esta parte aquí yo me despido ya como siempre os digo les gusta este vídeo suscribiros para más dadle al like y nos vemos en el siguiente hasta la próxima